La Teniente Gloria Carolina Cházaro fue la primera mujer en comandar una patrulla costera de la Secretaría de Marina en 2020. Originaria de Veracruz y con solo 24 años, ya había logrado brillar en la institución que por décadas era de hombres. Para mí ser comandante de una unidad operativa es un honor, es un privilegio y sobre todo es un compromiso. Es un gran compromiso con el mando que me está confiando el control. Pero todo acabó el pasado 11 de junio, cuando Gloria, de 29 años, fue encontrada muerta en la casa de sus padres en el municipio de Fortín, en Veracruz. Las primeras investigaciones tienen como indicio el suicidio, pero su familia y amigos afirman que Gloria era una mujer con planes y ponen en duda que se haya quitado la vida. Con los últimos días, familiares y amistades de la Teniente Cházaro no están conformes con la resolución de las investigaciones. Les parece que están quedando muy cortas y que no está habiendo un contexto de lo que ocurrió antes de haberla encontrado sin vida en su domicilio. La petición es que se agoten las líneas de investigación, que se aclare la causa de la muerte. La Fiscalía General de la República es coadyuvante en la investigación. Por su parte, la Secretaría de Marina informó que esta institución no tiene competencia legal para pronunciarse sobre la vida personal de los elementos integrantes de esta Fuerza Armada. Y agrega que la institución manifiesta su disposición absoluta para proporcionar la información requerida por las autoridades encargadas de impartir justicia en México, a fin de esclarecer este suceso. En tanto, a través de redes sociales, quienes conocieron a Gloria ofrecen las condolencias y piden el esclarecimiento de su muerte. Abigail Montoya Méndez, Fuerza Informativa Azteca.